¡Saludos! ¡Corr... ...diales! Desde los estudios centrales de Sergio Live, ha hecho el canal menos visitado AvaPlanet, como vosotros ya sabréis, y bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de Españistán e Internacional... ¡Lalalala! Hoy estamos a día 23 de marzo de 2018, y cuidado, porque hoy hay partidazos impresionantes, de talla mundial, son amistosos, es decir, son amistosos, pero cuidado, habrá directo esta noche, directo del España-Alemania, partidazo amistoso descomunal entre el campeón del mundo y el excampeón del mundo, que va a ser descomunal, señoras y señores. Vamos a ver los partidos que hay de interés, ¿eh? He seleccionado los partidos más interesantes, y estos son, ¿no? A las 5 de la tarde tenemos un Rusia-Brasil, ¿eh? La que será host en el mundial contra Brasil, una de las favoritas. Luego, a las 8.45 tenemos Alemania-España, lo dicho, directo aquí, ¿eh? Os espero para hablar de todo y hablar de fútbol, señoras y señores, ya sabéis. También Italia-Argentina, ya sabéis que Italia no va al mundial, pero, bueno, es una selección de peso, ¿no? Que se está intentando reestructurar contra la Argentina de Leo Messi, ¿no? A ver qué tal está Argentina de forma, ¿eh? Porque será nuestro próximo rival, creo que el próximo martes, si no me equivoco. También a las 8.45 Holanda-Inglaterra, ya sabemos que Holanda no va al mundial, pero, bueno, está sacando nuevos jugadores de buen nivel. Y Inglaterra, vamos a ver, porque está en una prueba de fuego para medir sus fuerzas, ¿eh? Y a ver si, bueno, pues puede competir por ganar el mundial, ¿no? Porque siempre es la eterna favorita que nunca llega a nada, ¿no? Y a las 8.25 también tenemos un Portugal-Egipto, cuidado a este duelo descomunal, lo hablaré en la prensa portuguesa porque sale en portada, así que no digo nada más. Y a las 9 de la noche, Francia-Colombia, partidazo también, desproporcionado, brutal y anal, la, 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 la. En fin, la verdad, solo podría haber el España, ¿eh? Pero todos los demás son partidazos, ¿no? O sea que habrá que estar atento a los resultados y a los goles, ¿no? Vamos a empezar por la prensa catalana y culé. Tenemos aquí el diario Sport y pone duelo de favoritos. Y sale Ter Stegen en portada y Andrés Iniesta, uno representando a Alemania, otro a España y pone Alemania, España, en Telecirco, a las 8.45, ya sabéis, si no queréis escuchar los comentarios de Telecinco, si hay comentarios malos en televisión, son los de Telecinco, así que ya sabéis, mute a la televisión, nos escucháis a nosotros y lo pasamos mejor, ¿eh? Porque Telecinco, comentando los partidos, es la peor mugre of the planet. Pone los dos últimos campeones del mundo medirán sus fuerzas a pocos meses de la gran cita de Rusia. También hablan del Italia-Argentina que dice Sampaoli se pone en manos de Leo Messi sobre el Rusia-Brasil Coutinho con los galones. Uruguay-República Checa a las 12.35 del mediodía, Suárez dupla con Cavani y sobre el Francia-Colombia, Francia con defensa Barça, ¿eh? O sea que estos se han elegido los partidos donde hay jugadores del Barça, evidentemente, ¿no? Abajo, Champions femenina, Olympique de Lyon 2, Barça 1. Gran resultado y a remontar en el mini. Ah, pues bueno, es un buen resultado, la verdad, un 2 a 1 se puede remontar, pero el Lyon es un rival muy complicado, ¿eh? Arriba, declaraciones de Arthur, elegí al Barça por su estilo. O sea que ya confirma el tío que está más que refichado, ¿no? Bueno, pues vamos a ver lo que dice el mundo vomitivo, a ver si no pone ninguna parida de estas que pone habitualmente. Y bueno, pues es parecida a la portada, lo que aquí pues está un poquito más dividida, ¿no? pone pulso de campeones arriba, Iniesta y Kroos, ¿eh? En portada, señoras y señores, los dos últimos reyes del mundial se miden en un test de nivel antes de Rusia, ¿eh? Ahí está. Y la otra parte de la portada dice entrevista mundo deportivo a Arthur Melo, Iniesta es mi ídolo, dice aquí, el nuevo fichaje azulgrana, compara su estilo de juego al de Deco y admira al de Fuente Alvilla. Hombre, Deco era un auténtico jugadorazo, o sea que si se parece un poco, ¿eh? Ya será un buen fichaje, la verdad. Abajo pone los blaugranas, las blaugranas, mejor dicho, salen vivas de Lyon en los cuartos de Champions, Olympique 2, Barça 1. Sobre baloncesto, los accionistas dan otro plazo para salvar al Juventud. De verdad, no sé qué está pasando con el Juventud, es la primera noticia que tengo, pero espero que no sea nada malo porque Juventud es un histórico brutal del baloncesto español, la mejor cantera, en fin, sería una lástima que pasara algo extraño, que es lo que me da a entender esto aquí, la verdad, espero que no. Valverde se exhibe con etapa y liderato en la Volta a Cataluña, hablando de ciclismo, y vamos a pasar a la prensa madrileña, ¿no? Prensa madrileña, aquí tenemos el diario Asco, y vemos a Sergio Ramos en portada, pone cumple 150 partidos, mi objetivo es ser el que más veces vista la roja, seguramente lo consiga, Alemania, España a las 8.45, ya sabéis, Lopetegui dijo, queremos dar una buena impresión ante Alemania, y Toni Kroos dijo, España cambió el tiki-taka por otro estilo, pero es favorita para el Mundial, ¿y qué estilo es Kroos? ¿Me lo puedes decir? ¿Me lo puedes describir? Por favor, porque a mí el estilo este me gusta más que el del tiki-taka aburrido del bosque, de ganar 1-0, durmiendo hasta las ovejas. Cuidado, aquí hablan sobre lo que quería decir yo, aunque quería esperar a la prensa portuguesa, pero bueno, vamos a hablarlo aquí, porque ya que lo pone, pone Cristiano contra Salah, 8-45, Portugal-Egipto, suman entre ambos 80 goles en lo que va de temporada, brutal, el duelo entre Cristiano, Ronaldo y Salah, que podrían ser compañeros el año que viene, nada será como ustedes esperan, Florentino, ya sabéis lo que tienes que hacer, amigo, arriba, Brasil plagada de bajas, preocupada por el clima y el estado del césped, a las 5 en teledeporte, o sea, que lo dan en abierto, bueno, pues a lo mejor me lo trago, si lo dan en abierto me lo tragaré, una Inglaterra sin Harry Kane se prueba ante la nueva Holanda, Higuaín será la pareja de Messi, San Paolo y su hará defensa de 4, también en teledeporte, a las 8.45, el Italia-Argentina, cuidado, y Griezmann se mide a Falcao y Lucas podría debutar con Francia, abajo, la UEFA castiga al PSG con el cierre de la grada norte, un partido, además de una multa de 43.000 euros, bueno, ya ves tú, cierra un trocito de la grada y se acabó, ¿no? Esa es la sanción que van a tener después de dar soporte a los ultras, los señores del PSG. ¡Qué vergüenza la UEFA! ¿Cómo se nota? Que los clubes que tienen dinerito de petróleo y demás, les ponen, vamos, alfombra roja, ¿no? Sobre la Volta a Cataluña, Valverde gana en la Molina y se pone líder, su compañero, Nairo Ester Cero. Sobre la Euroliga de baloncesto, un excelso rey se acerca al factor cancha al Madrid 88-81, de verdad, Felipe Reyes, ¿para cuándo tu estatua, eh? La merece. Vaya profesional, eh? Espectacular. Leyenda del baloncesto del Real Madrid. Gran premio a Australia de Fórmula 1. Alonso dice, este año no hay excusas. Bueno, a ver lo que tarda en darlas. Abajo, Oblak, mi futuro depende del Atlético. No hay nada de un nuevo contrato. Cuidado, eh. Cuidado. Huelo aquí a venta, eh. Huelo a venta, a huida. Vamos a ver el diario Marca. Señoras y señores, aquí lo tenemos. Supercopa del Mundo, el mejor amistoso posible, Alemania-España. Y vemos la foto de campeones de España aquí, bueno, de campeones del mundo cuando la ganó España en 2010 y cuando ganó Alemania en 2014. O sea, campeón contra excampeón, lo he dicho. Los campeones de 2010 y 2014 se miden Düsseldorf. Düsseldorf, no sé cómo se dice esto. Lopetegui ensaya cómo jugar sin Busquets y elige entre Roddy, Parejo y Saúl. Entrevista marca a Thiago. Ganar ni aburre ni se olvida. Ahí está, una frase culta y sofisticada, señoras y señores. Abajo, sub-21. 3 a 5, gana España. Pone Mayoral, saca del apuro a la rojita con tres tantos. Hat-trick de Mayoral, eh, que está defenestradísimo en el Real Madrid, eh. O sea, la sub-21 ha llevado a Vallejo, a Ceballos y a Mayoral. Los tres que están podridísimos en el Real Madrid, eh. Y la sub-21 las lleva y seguro que les levantarán un poquito la moral. Cuidado con esto. Gareth Bale disfruta con Gales. Hat-trick que le convierte en el máximo goleador histórico de Gales. Cuidado, eh. Nos alegramos por Gareth Bale, la verdad, eh. Una leyenda total y absoluta del fútbol del país de Gales, eh. Allí es Dios. Allí se siente con confianza, se siente Dios y lo demuestra. En el Real Madrid cuando se siente como uno más, eh, uno más, pues, realmente no ha terminado de ponerse los galones de decir yo soy aquí el nuevo Dios como con Gales, ¿no? Y tiro yo del carro. No lo ha llegado a hacer, la verdad. Y ahora, pues, está más que discutido, ¿no? Lewandowski, eh. Lo que me da rabia a mí es que este chaval teniendo el potencial que tiene no lo saque por su carácter, ¿no? Eso es lo que me da rabia a mí. Me da rabia a mí, pero bueno. Lewandowski, el Bayern ya le busca sustituto, dice aquí. Y PSG, cierre parcial del estadio y multa. Tan parcial como es que es un trocito de la grada, nada más. Sobre la Fórmula 1, Alonso, hay que estar entre los cinco primeros. Atlético, Lautaro firmó pero jugará en el Inter. Pues vaya, ¿cómo que firmó y jugará en el Inter? ¿Quién entiende esto? Champions femenina, el Barcelona planta gara al campeón, 2 a 1. Y vuelta a Cataluña, recital de Valverde en las rampas de La Molinda. Vamos a ver el superdeporte de Valencia. Proyecto Mina, pone aquí. El Valencia planea renovar al delantero y salvo oferta irrechazable, Marcelino se lo quedará. Sanción Bruselas, pone aquí. El IVF se alinea con los clubes y afirma que el caso del Valencia Club de Fútbol es sangrante. No sé a qué se refiere, la verdad. Me he perdido. Sobre la selección Alemania-España, la confirmación de Rodrigo y el paso definitivo de Parejo con La Roja. Y sobre baloncesto, Milán 89, Valencia 93, otra victoria en la Euroliga y susto con Van Rossen. En fin, sobre Levante, el club abordará la continuidad de Paco López si logra la permanencia. Vamos a ver el estadio deportivo de Sevilla. Aquí lo tenemos. Sueña a lo grande. Aro no pone, no se pone techo. Quiero un Betis que pelee de forma asidua por Europa. Adelantar al Sevilla o ir a Europa. Dice las dos. Si tiene que elegir, pues coge las dos. No elige ninguna. A tres años vista podríamos pensar en la Champions. Dice aquí, cuidado. Arriba, el debate del 9 llega a París. Muriel y Ben Yeder se citan. Los dos puntas sevillistas se ven con Rusia en mente. Ahí está, señoras y señores. Y sobre la selección española pone el nuevo duelo de favoritas. Los dos últimos campeones del mundo face to face. Cara a cara. Pasamos a la prensa internacional. Tenemos el diario El Equip y vemos aquí en portada a Griezmann y a Falcao. Portada también que ocupan Mbappé y James. Primero aquí los goleadores y abajo los jugones. Chers de Jal de Perú dice aquí France contra Colombia a las 9 de la noche. Buen partido. Realmente que me gustaría ver pero como voy a ver España pues no me enteraré de absolutamente nada. Eso es lo que puedo decir señoras y señores. Pasamos al Mirror Sport de Inglaterra. La prensa inglesa ha salido todo con lo mismo por lo tanto solo he elegido un medio. Y pone Holanda Inglaterra juegan hoy ya sabéis y el titular pone Disgusting. Southgate rates advance racist abuse of England players and says we have to get our own house in order before we worry about Russia. Se queja de que hay racismo entre los aficionados señoras y señores y bueno pues a él le estaban acusando de racista hace un día o dos o sea que no sé qué coño está pasando allí pero bueno. Arriba Bale Pride of Wales ahí está Gareth Tribble Tops All-Time Goal Scorers ahí está máximo goleador histórico de Gales Gareth Bale su pequeñito recuadro ahí la prensa inglesa Corriere dello Sport d'Italia Come siamo Messi dopo el fiasco mondiale d'Italia sfida l'Argentina del fuoriclasse que bonita palabra fuoriclasse arriva due Juve per Max Milan e Real Madrid nel giro di 72 ore ecco come Allegri ruoterá la squadra Higuain e Dybala i punti fermi contro i rosa neri Pjanic e Benatia che in Champions sono squalificati il ruolo di Marquisio e Rugani eso es lo que pone aquí señores y señores vamos a ver lo que dice el diario a vola portugues aquí tenemos la portada que a mi me gustaba que vemos aquí a Cristiano Ronaldo que la verdad parece un muñeco de cera y Mohamed Salah salen los datos de cada uno esta temporada Cristiano Ronaldo lleva 35 partidos 37 goles que barbaridad ha vuelto a sus números de siempre y Mohamed Salah que lleva 41 partidos 36 goles vaya numerazos ambos Portugal-Egipto duelo brutal Selexao de front a un 2-32 finalistas nun duelo de cracks dice aquí un siriño a mundial dice el titular Fernando Santos dice o titulo nao e un soño e un objetivo ahí está esas palabras me gustan no es un sueño sino un objetivo Caleri nos planos para o futuro hablan aquí 2 Sporting de Portugal y Everton Quiera Marega hablan del FC Porto en fin señoras y señores vamos a ver la prensa argentina diario porque sale una portada bastante impactante y pone aquí el titular que se pudran en el infierno escándalo en el rojo gravísima denuncia acusan a un juvenil de independiente de meter en una red de prostitución a chicos de inferiores estaría involucrado un árbitro madre mía vaya portada me deja en shock total y absolutamente increíble la historia que cuentan aquí alucinante y bueno para terminar el diario cancha si alguien sabe sobre este tema que cuente algo en los comentarios porque la verdad me ha dejado patidifuso diario cancha mexicano pone a lo grande a poner la mira alta para lograr trascender en el mundial exhortan exseleccionados y pensadores del fútbol en el foro cancha rusia 2018 y bueno pues salen varios personajes aquí que realmente pues ahora mismo no sé quiénes son así que pues con esto cerramos el prensa basura de hoy ya sabéis apoyar este prensa basura es fácil sencillo para toda la familia gratis mañana no sabremos si será gratis así que hay que aprovecharlo hoy dándole al botón de me gusta esa mano para arriba tan brutal y desproporcionada que ayuda a que este canal sea más conocido mundialmente y analmente hablando y si no estás suscrito al canal pues tienes la opción de suscribirte si te gusta lo que ves si no te gusta pues tienes la opción de pasar de largo o como siempre que siempre hay algún tonto a las tres que deja aquí un insulto en los comentarios o me llama envidioso o dice no sé qué en fin que os den por culo saludos besitos feliz navidad feliz año nuevo y feliz año 2035 chao chao